Bueno, y quiero saludar a un caro amigo que siempre viene con onda, con chispa, con una elegancia impresionante. Él es un comunicador nato, él es también escritor, historiador, él es entertainer, entretiene porque es un músico de aquello, es compositores, guitarrista. Es, bueno, Chacho Taboada, el capo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Acá andamos de un lado para el otro como sandía en carro y preocupado como monja con atraso. ¿Por qué? ¿Cómo es sandía en carro? Claro, cuando el que vende sandía en el Chaco, específicamente en mi pueblo, no tenía más de 20, 30 sandías. Y en el carro, entonces el carro vacila, sandía se va para acá, para allá, no tiene un destino fijo. No tiene un destino fijo. Y las monjas, bueno, ya sabemos. Dice que estos tiempos son tremendos, Bruno. ¿Así por qué? Entraron unos violadores en un convento y están violando a las monjitas. ¿Así? Y una le dice, una garra y dice, ay, señor, perdona, no sabe lo que hace. Y la que está al lado le dice, será el tuyo porque el mío es un artista. No hay más respeto en nada, Brunito. Bueno, decime, ¿cómo te va? Bueno, estábamos recién con este colega de Chile y en el marco de los 50 años de la desaparición física de Salvador Allende y de la incursión al gobierno en el Palacio de la Moneda de Augusto Pinochet. Vos tenés también acá, salvando las distancias y ese tipo de historias, creo que tenés 50 años acá en Paraguay. 52 años en Paraguay. 52 años en Paraguay. 52 años y 52 años que aprendí muchísimo de otras culturas, de esta forma tan especial del ser del hombre de este país, de los habitantes de este país, la generosidad, el agua en tiempo que hoy día se va perdiendo por las circunstancias que se presentan donde vos ya no sabés quién es el que está llevando a tu casa. O sea, vos aquí llegabas, cuando yo llegué, oh, vení a mi casa, vamos, vamos a comer, tenés donde dormir, vos, estás viendo Argentina, si no, yo tengo acá una piecita y me quedate acá. Hoy no podés hacer estas cosas. No podés hacer. No podés hacer porque las identidades están todas confundidas. Trastocadas. Recontra, trastocadas. Tanto es así que compuse un tema a la ciudad de Paraguay y relato la batalla de Paraguay allá, del 19 de enero. Que le hicieron recular a Belgrano. Le hicieron recular a Belgrano. Yo hago el tema con una poesía de la Gran Siete porque yo estaba ahí como director de teatro en la municipalidad de Paraguay y escucho ese relato a Méndez, lo que uno conoce de la historia. A veces de acuerdo al punto de vista que tiene el historiador, también escribe, pero está el otro que a favor, el otro en contra, entonces hay que buscar un punto neutro. Entonces compongo el tema y lo difundo y que se me vino entre cuatro curepas encima de la cara. ¿Qué te dijeron? Oh, que como yo, como argentino, voy a escribir estas cosas. Yo como argentino, aunque yo no tengo nada que ver con aquella época, pero siento vergüenza y pena de todo lo que se le hizo y se le sigue haciendo a este pueblo. ¿Vos le dijiste eso? Sí, y simplemente yo cuento la verdad. A mi criterio es la verdad. Ahora que esa verdad te duela a vos, ya es otra cosa, pero ¿cómo le duele a ellos con todo lo que hicimos? O sea, lo que hicieron estos tres países, no nosotros, lo que hicieron los habitantes de aquella época. Dejémonos de joderles. Bueno, eso pasó hace 150 años, más o menos. Pero, y sin ánimo de abrir heridas, ni mucho menos, porque vuelvo a insistir, nosotros tenemos, y particularmente quien les habla, Bruno Massi, una admiración hacia el pueblo argentino, hacia el pueblo argentino y hacia los argentinos. Esto que a través del gobierno actual de Argentina está pasando en la hidrovía, ¿cuál es tu mirada? Pero yo no quiero que salgas a favor de Paraguay, sino cuál es esa mirada neutral tuya de, con dos dedos de frente. ¿Qué está pasando acá? Porque el gobierno de Argentina va contra todas las leyes y tratados a querer imponer el famoso peaje, y eso va contra toda normativa. ¿Cómo analizas esta historia? A mí me pone, primero, muy incómodo como argentino, porque se hieren susceptibilidades. Hay que manejar muy bien. Yo creo que el gobierno argentino actual, y que me disculpen mis paisanos, yo soy tan argentino como cualquier otro, y tan paraguayo como cualquier otro paraguayo. Soy, no sé. Soy internacional. Internacional. Para mí, nosotros tenemos que... Y tenés dos países. Dos países, sí. Que te quieren mucho. Y no pongo ni primero ni segundo. Dos países. Que te quieren mucho, sí. Exacto. Uno donde nacía, el otro porque yo lo adopté. Pero, que me disculpe, inclusive el canciller, si está escuchando, porque veo que estuvo compartiendo contigo, pero nuestro gobierno está sin rumbo. Es una carreta donde a los güeyes se le cayó la rienda al que manejaba y va para cualquier lugar. Es mi punto de vista como ciudadano, como un ciudadano que habita esta región. Y nosotros, ¿por qué no podemos ser tan poderosos como los Estados Unidos de Norteamérica? Porque no somos los Estados Unidos de Sudamérica. Nos peleamos por pequeñeces y tomamos las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y este es el síndrome de Ubris que sufre Fernández. El síndrome de Ubris... A ver, ¿cuál es? Es aquel que vos le decís, mira, esto está mal, esto tenemos que hacer. Como un amigo que hace poquito descubrí que sufre de esto. Sí, 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 correcto. Y los consejeros lo mismo, sí. Y después él hace lo que se le cantan los gobelinos. Digo los gobelinos porque de otra forma queda muy fuerte. Entonces, a mí me da vergüenza ajena de cómo está mi país. Otra, otra cosa. Ahora con el problema de... ¿Sabes por qué mi ley resalta así como resalta? ¿Por qué? Porque todos los políticos argentinos nunca leyeron la Biblia. ¿Ah, sí? ¿Por qué dices eso? Sí, 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 sí. No puede ser. En el capítulo 3 de... Ay, bueno, yo no leo mucho también. Pero dice, nunca olvidéis mi ley. Nunca olvidéis mi ley. Ah, mi ley. Se olvidaron de mi ley. Nunca olvidéis mi ley. Y yo tengo un miedo tremendo de ese señor. Yo soy un lego en estas cuestiones económicas y todo, pero no como vidrio. Yo creo que Argentina necesita una Bullrich. ¿Por qué? Porque tiene mano dura como mujer. La mujer cuando tiene mano dura es peor que el hombre. Si no, recordá, remontémonos a la Thatcher. Bullrich va a poner así. Argentina tiene que... Primero se tiene que terminar todo este quilombo de darle dinero a todo el mundo. Jubilación a todo el mundo. Controlar la parte migratoria. Yo fui hace como 3, 4 años. 4, 5 años no voy más porque me da pena. Fui caminando a la calle Florida. Todos los bangladeses ahí con las... Y después llego a Plaza 11. Estaban manifestándose. Tiran un piedrazo y me erra la nuca. Mira. ¿Ah, sí? ¿Qué barro? Y te puedo asegurar que ninguno tenían documentos. Yo no tengo ningún problema con el color de piel de la gente. Pero Argentina se identificó por ser como prácticamente todos los habitantes eran bajados de los barcos. Bajaban de los barcos y todos eran gringos. De Italia, de Francia, de España. Pero ahora la próxima generación de la Argentina van a ser todos morochitos. ¿Ah, sí? Está lleno de bangladeses. Ah, entiendo. Yo no sé. Argentina no tiene primero control migratorio. Es un quilombo. Es un desastre. Entra y sale a quien se le canta. Porque si no, no habría toda esta gente ahí sin documentación. Bueno, pero acordate que hay muchos venezolanos ahora. De todo. De todo. De todo. Venezolano, boliviano. Paraguayos. No, pero venezolano, boliviano, ecuatoriano, todo lo que terminan. Pero bueno, hay muchos. Fue un país maravilloso. Pero los malos políticos, porque esto, aunque me privan pasar al otro lado, estos que están tienen que desaparecer todos. Todos. Todos tienen que desaparecer. Los otros son los argentinos bien nacidos. O sea, los que dirigen el país. Pero lógico. Estamos cansados de estos chantas, verborrágicos, que engordan cretinismo y se abusan del pueblo. Y el pueblo, que alguna parte, cuando dijo Santi Peña que no quieren trabajar, hay una gran parte que no quiere trabajar. Que viven de los planes sociales. Y que fabrican hijos. Porque eso es fabricar. Fabrican hijos para que le paguen. ¿Y por qué le hacen eso? Porque son votos. Tenemos que joder con estas cosas. Ah, porque son votos. Pero, bajo, vale. No le van a estar dando el dinerito por esto o por aquello. Esos son gente cautiva para el voto. Y lo sabe cualquier estúpido, me imagino. No creo que haya otra ventaja en eso. El día que esa ascendencia y descendencia... Se corta. Yo me estoy por cambiar el apellido Fernández. Mi apellido verdadero es Fernández. Ah, tu apellido Fernández. Sí, pues yo quería pedirte permiso a vos. Me iba a llamar Héctor Rubén Massi. Así, ¿cómo no? A Héctor Rubén Fernández te llamás vos. Héctor Rubén Fernández Verardi. Ah, Verardi. Ahora quiero llamarme Héctor Rubén Massi Verardi. Me voy a sacar Fernández porque es un quilombo llamarte Fernández. Ah, sí, sí. Es denigrante. Y mientras que no desaparezca toda esa clase de Argentina, esa clase de político, Argentina va a quedar con banderas extranjeras porque están vendiendo todo. Y mi ley, hay que tener cuidado con eso. Ese es peor. Ese tiene los convenios corporativos. A mi criterio, yo no soy ningún tarado en estas cuestiones. Leo mucho, investigo mucho. A mi criterio, prensa de otros países. Ese es un peligro para la Argentina. Mi ley. Y para cualquier país. Claro que sí. Bullrich es la palabra. Bullrich es, a mi criterio, por lo que sé de ella, porque cuando fue ministra de Seguridad y Defensa Nacional, marcó pautas. Bueno, es que las mujeres ahora están sobresaliendo. Hay una primer ministra en Japón. Sí. Después, creo que es la primera vez que una mujer es ministra, primer ministra en Japón, una mujer. Así que, bueno, son ejemplares las mujeres. Aquí la embajadora de Japón en Asunción es una mujer. O sea, la representante o el representante es mujer, diplomático de Japón acá. Así que, las mujeres están, bueno, eso no viene ahí asociado a lo de Cristina Kirchner, porque ella rompió el molde, es otra historia. Es que yo no sé si es, a lo mejor es andrógina. No sé. No sé, pero en fin, yo no quiero entrar en ese terreno, pero... Simplemente, yo te agradezco, te agradezco de que vos sigas creyendo aquí en este terruño, en esta gente, que es la nuestra. Eso no quiere decir que no creas en los tuyos, ¿verdad? Porque son hermanos, hermanos tuyos, coterráneos. Los argentinos son muy buenos, los argentinos abren los brazos, los argentinos. Nos ayudan los argentinos a pesar de todas sus vicisitudes y sus historias. Pero hay que unirse, eso es lo que yo digo, porque nosotros no podemos dividir la geografía, agarrar, empezar a cortar la geografía de Paraguay y mudarla a otro continente. Vamos a estar aquí hasta el fin de los siglos. Tenemos que convivir en armonía, ser vecinos, amigos y tenemos que ayudarnos. ¿No te parece? No corresponde lo que está sucediendo en este momento. Y si el cobro del peaje, como dicen que también tiene que cobrar Paraguay, bueno, que se analice en conjunto y que se pongan cifras considerables y que se maneje eso de una forma en que crea una buena convivencia y no esta discordia. No estar como perros y gatos. Como perros y gatos. Pero es una locura. En vez de pensar en el desarrollo en conjunto, no te lo haces. Claro, por eso digo que más que nada a mí hasta me parece como un capricho de estos individuos, porque para mí son individuos, están individualizados, no están con nosotros. Son individuos. Sí, son individuos. No se les puede llamar señores ni hermanos. Son individuos, están muy bien individualizados. Tienen que dejar de joder. Acá nosotros tenemos que crear. ¿Qué pasa de San Martín, de Bolívar, que tenían otros pensamientos? Es una vergüenza lo que nos está sucediendo. Yo cometí un error. Ministra de Exteriores de Japón es una mujer ahora. Ministra de Exteriores de Japón. Y esta señora se llama, a ver, Yoko, tipo Yoko Ono, Yoko Kamikawa. Kamikawa. Es la primera vez que una ministra de Exteriores es mujer, por supuesto, en Japón. Quiere decir que están pensando y se modernizan los japoneses siempre actualizados, etcétera, etcétera. Y bueno, las mujeres hacen mejor su trabajo. Son más serias. Sí, totalmente. Son menos propensas a la corrupción. No digo que no lo hay porque acabas de decir, para muestra sobra un botón, Cristina. Yo creo que a mi criterio y por lo que me interiorizo y por lo que investigo, es un mal terrible para la Argentina. Y no entiendo, le digo a un hermano que está allá, le digo, ¿qué pasa con nuestra gente? No sabe elegir cómo sigue apoyando, no piensa en los hijos que están trayendo, qué es lo que sucede en nuestro país. Yo recuerdo en los años 70, yo amanecía con mi guitarra, amanecía en el año 68. Amanecías con tu guitarra y tu voz. Y mi guitarra y mi voz, caminando las calles de Buenos Aires con Martín Leguizamón, con Quintín Irala, con Óscar Mendoza, con Rubito Laramendia. Qué lindo, qué lindo todo eso. Me veo una noche en el tren, hoy ahí cabeceando en el tren, yendo al oeste, a Morón, y eran las 4 de la mañana. Y frena de golpe, me despierto yo con la guitarra y un señor ahí sentado me mira, peladito, gordito, con un trajecito color mate cocido con leche, una corbatita negra. Ella me dice, ¿qué cantás? Folclore, le digo. Ah, qué bien, ¿cómo te llamás? Chacho Tawada, señor. ¿De dónde sos? Del Chaco. ¿Y usted, señor? No, dice, yo soy paraguayo. ¿Y quién es usted, señor? Yo soy músico. Yo me llamo Emigdio Ayala Baez. Nada más y nada menos. Con la caricia del viento de los cerros de Escobar, me columpiaban la vaca en mi pueblito natal. Qué fabuloso. Y lo miré yo allí, digo, en la gran 7. Porque cuando tenía 10 años, en Resistencia Chaco, escuchaba perfectamente Radio Carlos Antonio López, la voz de Ñembucú. De Pilar. Donde Miguel Ángel Rodríguez era el director de la radio. Claro. Y allí cantaba, me acuerdo un tema que me quedó grabado Rubén Osuna. Con su permiso, mi capitán, solo momento. Voy a Buenos Aires y me voy a actuar a una parrillada. Y estaba él con su conjunto ahí. Y Rubén Osuna. Que después, con los años, él vivía acá en Barrio Molina, yo en Palma Loma y nos juntábamos todos los lunes. Él preparaba unos locros de la gran 7. Y compartíamos hasta que se mudó a otros planos astrales. Un día me dice un señor amigo, un viejo cantor que hacía el dúo con Antonio Tormo, en la tropilla de Guachipampa, que era uno de los primeros grupos folclóricos argentinos. Me dice, vamos a Ramo Mejía a una peña que se llama Las Brasas. Y nos vamos a Ramo Mejía. Y había un peticito otra vez, no tan grande, de estatura normal, peladito, de trajecito. Todo el mundo iba junto a él, todo el mundo. Y le digo al viejo, ¿quién es ese señor? ¿Sabe quién era? No. José Asunción Flores. Me pongo la gana hasta de llorar. José Asunción Flores. Ahí en Las Brasas. Yo tengo tantas cosas para contar. ¿Sabe quién me recibe en su casa, estando ya casi a punto de morir una hora, habló conmigo? A ver, ¿quién? Arsenio Erico. Ah, el gran Arsenio Erico. Mi padre estaba terminando una, mi padre era constructor, estaba terminando una obra. Y yo me fui a las 10, a las 11 de la mañana a tomar mate en la obra. Y había un canal, un camión de distribuidores de Canal 9. Le digo, mi papá, ¿qué pasa ahí? Había mucha gente. Había en Buenos Aires. En, no sé si era Castelar, Castelar creo que era. Sí, era Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí, papá? Me dice que está en el canal de televisión. Ahí vive Arsenio Erico. ¿Para qué me dijo eso? Salí yo. Me dice, ¿a dónde te vas? Esperá, baby. Y me fui allá, golpeé las manos. Después allá sale una señora. Me dice, señora, disculpe. ¿Será que habría alguna posibilidad de saludarle al señor Arsenio Erico? Por Dios lo que te digo. Entra la señora, vuelve y me dice, venga a las 4 de la tarde que lo va a recibir. Yo me está ahí, ¿eh? ¿Y qué hora era? Es porque era las 11 de la mañana. Ah, bueno. Y me quedé y le dije, mi papá, ¿qué va así? Como en la obra siempre se hace a sábado. Y me quedé. ¿Para qué te quedás? No, no, a las 4 de la tarde tengo. Dice, pues no te va a atender, señor, está enfermo. A las 4 de la tarde me fui ahí. Y por mis hijos, te lo juro. Sale la señora, me hace pasar, me hace sentar. Y después sale él con un pijama azul, con una bata celeste. Se siente allí y empezamos a conversar. Y me muestra su pierna. Tenía toda negra, ya casi cangrenada su pierna. Ah, sí, che. Y habló casi una hora, un hora y pico conmigo. Ese señor, qué grande que fue. No solo como un holista. Qué fabuloso lo que decís. Yo tengo unas historias tremendas. Qué fabuloso. A ver, qué vos, eras chico, me decís. ¿Qué le preguntabas? Y yo le pregunté sobre el deporte, lo que él hacía jugando, fútbol. Porque era un dios en la Argentina. Bueno, la Gran 7 era el Maradona de aquella época. Claro, claro. Y después hablamos de Paraguay. Yo no conocía Paraguay. ¿Y qué te dijo? Y que tenía muchas ganas, muchas nostalgias de estar en su país, pero que él creía que ya no era el tiempo así, me dijo. Pero creo que ya no es el tiempo. Se estaba muriendo, pobrecito. Yo tengo historias para contar de la relación. Yo estuve signado por la paraguayidad. A los 14 años yo voy a actuar al mejor boliche de Buenos Aires que se llamaba La Peña, el hormiguero, que era de José Vicente Cidad, el hermano de Ramón Ayala. Y por mes... ¿De Ramón Ayala? Sí, sí. ¿Del chipero? No, Ramón Ayala, el músico. Ah, el músico, perdón. El que escribió el mensú. Sí, ah, perdóname, perdóname. No, por favor. Y inclusive ellos me bautizan con el nombre Chacho Taboada y hago mi debut en esa peña. Y por mes había una estrella en La Peña. Y ese mes la estrella era Martín Leguizamón. Famoso, sí, Martín Leguizamón. El primero en filmar la película El trueno entre las hojas con Isabel Sarli. Él fue el primero, antes que Paraná. Ah, sí, sí. Y Augusto Robato. Sí, después filma Paraná con ella. Él me dice, ya que vos tanto te gusta, te voy a llevar a un lugar. Radio El Mundo de Buenos Aires, pegado. Hay un boliche que se llama Mi Refugio, que era de Rubito Larramendia y su esposa, que era una señora gorda, rubia, judía. Infinito y largo era. Pero ahí había un cortinado de terciopelo, que el cortinado se abría y ahí adentro había como una sala con un piano de cola en el medio. Y ahí estaba Quintín Irala, Prudencio Jiménez, Oscar Mendoza. Todos los grandes... Músicos paraguayos de aquella época. Paraguayos de aquella época. Es fabuloso lo que estás contando. No, por eso te digo... Es que esto no se programó, ¿eh? No, 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 yo estuve... Dice que sale, sale, sale. Claro, está el duende, el duende ese que a veces te invita. El duende de la amistad. El duende de la amistad y del hombre reconocido. Yo me hice con ellos. Yo me hice con ellos. La primera... ¿Qué admiraste de aquel grupo humano y talentoso, por cierto? Vos siendo mucho menor, digamos. La bondad que tenían. Porque yo era, como te dije, un tipo de 14 años. La bondad que tenían para conmigo, cómo compartían las cosas. Oscar Mendoza escribe con Martín Leguizamón. Este... El duende de la amistad y el duende de la amistad y el duende de la amistad. Y al pie de la reja brindarte mi voz. Esta voz doliente que tanto reclama mis noches de lunas, noches de asunción. ¡Qué fabuloso! Él se estaba quedando ciego. ¡Qué fabuloso! Él se estaba quedando ciego. Entonces, por eso dice, la noche silente con mantos de bruma, ahogo a mis sueños de volverte a ver. Y él creyó que no iba a recuperar más. Pero después se operó y volvió a ver. Y él con Martín Leguizamón compone este Mi Ciudad Molecana. Tú sabes todo esto. Pero vos tenés que hacer un programa en el 21. Bueno. Usted sabe que estoy intentando. Bueno. Mañana, mañana es el aniversario de la independencia de México. ¿Vos sabías eso? Claro. Mañana se cumplen 213 años del famoso grito de dolores en México. Y comenzó México. ¿Verdad? Como país independiente. Y bueno, tuvo sus altas y bajas, por supuesto. Y bueno, vino por acá el embajador también de México. Mañana viene el embajador de Marruecos. Oh, qué bueno. Con todo esto que pasó allá. Este temblor. Qué terrible, qué terrible. Sí, sí. Murió mucha gente. Sí. Y acá, hablando de embajadores, el embajador argentino, Domingo Pepo, pone paños fríos a la tensión por la hidrovía, pero no retrocede en su postura. Todavía no se apea del caballo el querido amigo embajador de Argentina en Asunción, Oscar Domingo Pepo, que puso paños fríos tras sus polémicas declaraciones con relación a las medidas tomadas por el gobierno paraguayo ante el cobro del peaje que realiza su país, Argentina, por el uso de la hidrovía. Pero yo estoy convencido de que se van a calmar las aguas. Tiene que ser, no puede ser. Y se van a arreglar las cosas, ¿verdad? Hablaste de los mexicanos. Dice que se va un mexicano a la casa de otro mexicano y le dice, oye, mi cuate, ¿dónde está tu patrón? Y el otro le dice, se fue a un entierro. Y dice, ¿qué hora vuelve? No sé por qué iba adentro del cajón. El día de que nos estamos riendo. No sé por qué iba adentro del cajón. Y estos hombres orandotes están sentados. Siempre están sentados a la orilla del boliche. Y le dice, macaneros son. Y dice, se levanta un poquito y dice, de aquí a 20 kilómetros estoy viendo como una hormiga madre amamanta a su hormiguita hija. Y el otro mira y le dice, bueno, dice, yo no las veo, pero escucho el chupeteo. Bueno, querido Chacho, tenés que tener un espacio de televisión. Tenés que demostrar y mostrar lo que vos sabés y contar lo que vos sabés. Están vivencias tan ricas, tan inolvidables. Porque todas esas vivencias que vos tenés, acá en Paraguay 52 años, pero mucho más. Hay un documental que te voy a pasar para que alguna vez, cuando se hace la Copa América, que se celebró en Ciudad del Este, caen dos periodistas de la BBC de Londres con un representante de Argentina. Y buscan a una persona que delante de ellos componga un tema para cantar. Y pasaron varios y por ahí un artista plástico, que era mi amigo, ya falleció, me llama y me dice, Chacho, vos te animás a componer. Yo sé que vos componías. Y vení, acá estamos, había un boliche sobre Colón. Me dice, acá estoy con dos periodistas de la BBC de Londres y hay un argentino que es representante y traductor, porque hablan muy poquito el español. Y vení porque, si vos te animás a componerle ahí delante de ellos un tema, van a grabar para pasar en el mundo. Vestíte, me pongo una camisa de Opoí, un chaleco de Opoí, sombrero y me voy. Y me explican. Entonces, me ponen ahí una mesita, un papel. Y empezaste con una birra. No, 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 yo no, yo no, ¿vos sabés qué? Ah, vos no tomás. ¿Vos no tomás? No, 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 no. ¿Vos no fumás? Tampoco, no bailo apretado. Ah, tampoco, sí. Bueno. No, es, tomo, qué sé yo, en mi casa, en una fiesta, un acontecimiento, una latita o una copita de vino, pero no más. Por eso te digo, Dios, parece que me cuidó de esas cosas. Y hasta ahora. Imagínate. Estás espléndido. Ya estoy con los 74 pirulos. Pero jamás aparentas eso. Y no sé por qué me tomó la diabetes. Pero, en fin. Ah, tenés diabetes, bueno, pero eso se lleva adelante. Se lleva, se lleva. Decime, ¿y qué empezaste a componer? Entonces, 15, 20 minutos tenía el tema compuesto. Yo compongo con la música ya. Y le digo, ya está. Me miran los dos. Ya está. Sí, ya está. Ahora han dicho, ¿qué más canada habrá hecho este? Agarro y me pongo acá. ¿Y qué salió? Ya, ya, ya las cámaras, ya las cámaras. Ya me filmaron. Después me hicieron caminar ahí por el mercado. Me filmaron en el mercado. Y eso. Y después me mandaron a aquella época. Era video. Claro. Me enviaron. Tengo todo completo con el sobre que decía Londres. El video. ¿Y qué salió de ahí? A ver. Y eso se pasó. No, no, no. La composición, ¿cuál fue? ¿No te acordás? Tengo todo grabado. Por eso es lo que te digo. Te voy a traer para que, si en algún momento querés pasar la parte donde canto, donde me presenta una locutora en inglés. Y que se salgo cantando y va a la Selección Paraguaya y termina diciendo, ¡Gol! Creo que todavía jugaba Romerito, no sé quién, o Santa Cruz. Tenés que escuchar el tema. Se lo compuse en 15 minutos. Bueno, pero en aquella época la Selección Paraguaya era formidable. Formidable. Lamentablemente, en estos tiempos de hoy, nuestro fútbol está bastante venido a menos. Pero no quiero entrar tampoco en ese tema. Pero hay muchas cosas que hay que legar a la vida y a aquellas personas que van a ir surgiendo o naciendo. Porque los años también a nosotros nos dieron fuerzas. Sí, claro, claro. Y nos, qué sé yo, nos fortificaron, nos pulieron con nuestros más, nuestros menos. Pero hicieron que sigamos visibles y sigamos en lo que hacemos. ¿No te parece? Así mismo. O sea que en aquellos años que Susana Ibáñez Roja hacía su programa Buenas Tardes, Susana, yo trabajaba con ella. Y de cada bloque, al terminar, de lo que se dijo, yo tenía que sacar un chiste. Ah, sí, che. Vos hablaste de fútbol ahora. Sí, sí. O sea que Francia es el único país que tiene los dos símbolos del balompié. ¿Por qué? Claro, a Juana de Arco y a Charles Gold. Dice que el tipo, sí le dicen al arquero, mira, se define por penales. Si vos no atacaste penal, te vamos a fusilar. Escuchate, te vamos a fusilar. Entonces el otro se pone, tiran golazo y vienen con el fusil. Bueno, te vamos a fusilar. ¿Cuál es tu último deseo? Que me pongan barrera. Bueno, querido Chacho, muchísimas gracias. Gracias por estar, Chacho, siempre así como sos y tan distendido, tan abierto, tan alegre. Seguramente, como todos, llevarás cruces internamente, pero jamás las mostrás. Yo descubrí algo, Bruno. Sí, a ver, ¿qué descubriste? Que esto es un vértigo, somos un pavilos de vela. Esta es una aventura. Y las aventuras tienen piedras, te caes, te golpeaste, te levantaste, te colgaste la liana. Bueno, yo te dije que estoy estudiando baile clásico para caminar en punta de pie. Y vos me dijiste, ¿por qué? Porque si bajo el pie me ahorco. Todas las cosas hay que verlas con humor, porque si no, aparte no sirve de nada. Bueno, tenemos que tener ese programa en el 21, ¿no te parece? Yo creo, yo creo que esta vez sí, este, por... No, llega la primavera, pues, ¿no te parece? Ahí ya hay movimiento, ya hay pajaritos que están en rota. El 21 de septiembre. El 21 de septiembre. ¿Qué vos decís anticipadamente? ¿Qué diría cuando llega un 21 de septiembre o cuando llega el 21 de septiembre y nazca la estación de las flores? Entonces, en fin, ¿qué te surge para decir en ese momento? Para mí es la más digna representante de la esperanza. ¿Ah, sí? La primavera. La primavera. Nace. La esperanza nace. La primavera es algo que te da una energía distinta. Estos son ciclos que a veces no los tenemos en cuenta. El invierno, el otoño. Y el ciclo del verano es un ciclo de mucha energía por el sol. El que sabe e interpreta estos ítems que van acorde a nuestra existencia, lo disfruta y lo usa en buen sentido. La primavera es un enfoque de vida donde renacen las plantas. De color y de flores. De colores y de flores. Entonces, es... Y de hermosas damiselas. Para mí, el... Ah, bueno, eso hay en toda época, pero ahí se las ve mejor. Bueno, querido. ¿Sabes por qué se llama verano? ¿Por qué? Cuando vos vas a la playa, ¿qué es lo que ves? ¿Ver? Claro, sí, 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 sí. Bueno, querido... Querido Chacho Tawada, muchísimas gracias.